Adultos mayores aglutinados en el ahora movimiento social comunitario de jubilados y pensionados solicitan al gobierno la reincorporación del ajuste a las pensiones del 5% que actualmente se redujo al 1%. En el año 2020 que era el 5% del ajuste a las pensiones, del 2021 hasta el 2023 solo nos han ajustado el 1% y en el 2024 no sabemos cuánto va a ser el complemento de ajustes que nos irán a dar. El 5% del ajuste a las pensiones está reflejado en la ley 160 que estábamos sujetos al sistema monetario del Banco Central, está en la ley, pero como dice el Banco Central que hay estabilidad monetaria, entonces eso nos afectó a nosotros que del 5 nos dieron el 1. Los jubilados y pensionados mostraron su preocupación, pues aducen que la inflación seguirá restándoles poder adquisitivo. Pues que estamos reclamando derechos que hemos ganado nuestra batalla en el seguro social. Nosotros somos asegurados de hace años, pero venimos nosotros, verdad, que en realidad pues los problemas que hay ahorita en la cuestión de la alimentación, sobre todo el hemodiálisis, es bastante caro. De mi enfermedad ya no ajusto para la canasta básica porque solo en medicamentos se me van todos mis realitos. Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 2023 proyectaba que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social IMSS alcanzaría las más de 300.000 pensiones para ese periodo. Guillermo Rodríguez, Voz TV